Muchos pasajeros de distintos puntos del país quedaron varados en la terminal de Omnibus por el paro de taxistas. Un miércoles complicado para arribar a la ciudad. ¿Desde dónde venís? De San Luis. ¿Hacia dónde vas? Acá, a Córdoba. Bueno, ¿y te encontraste con este paro de taxistas? Me encontré con el panorama, este no tenía idea. ¿Ahora? Si querían venir a buscar, digo, no, me las arreglo de ahí hasta el taxi. Bueno, ahora sí, que te vengan a buscar. No, ya ahora sigo caminando. ¿Cuánto tenés que caminar? No, hasta el centro. No es tanto. No es tanto. Pero está pesadita. Pero bueno. Mala noticia. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Hasta dónde tenés que ir? Hasta Duarte de Quiroz al 2700. Bastante lejos de aquí. Escúchame, pero hay problemas para entrar acá a la terminal. Hay paro de taxis. Ah, bueno. Listo, porque no sé tampoco dónde tomar el micro. Bueno. ¿Y tenés a alguien que te auxilie aquí en Córdoba? Y puedo llamar a mi amiga, pero no es horario. Así que bueno. Quedarte tomando un café hasta que venga. Podría ser, o hasta que sepa qué micro tengo que tomar. Te encontraste justo con el paro de taxistas. Sí, que eso estoy viendo, pero no me pasa solamente hoy. Me pasaron otras veces también. ¿Ya tenés un plan B? No. Voy a pensar qué hago. Animo de Chile. De Chile. Sí. Se encuentra justo hoy con un paro de taxis. Así es. No es normal. Acá vivimos con los paros. Todo es paro. La verdad que ya me tienen harto estos de los paros. ¿Cómo va a ser ahora? Y ahora estoy pensando, me tomaré un colectivo acá adentro, de esto que va a parar huello. Me tiene molesto ya, porque ha pasado demasiado tiempo y no se ha conseguido nunca nada con los paros, salvo molestar a la gente. Gracias. Gracias.